El Instituto de Defensa del Consumidor espera que para la próxima semana continúe la reducción en el precio del gas licuado, esto tras la suspensión del congelamiento del precio de los combustibles. Para esta semana se quitó ya el congelamiento a partir del día de ayer, domingo. Se quitó el congelamiento y el gas licuado, pues lógicamente, tuvo una baja bastante considerable. Por ejemplo, el de 10 libras que costaba 188.50, hoy está costando 177.75. Esto significa que hubo una reducción de 10 córdobas con 75 centavos. Y si nosotros recordamos a inicio del año pasado, lo que bajaba eran centavos, 25 centavos, 50 centavos. Hoy son 10 córdobas con 75 centavos. Si vemos el de 25 libras, que es el que más se utiliza en Nicaragua, el costo era de 457.25. Hoy está costando 430 córdobas. ¿Cuánto es la reducción? Es de 27 córdobas con 25 centavos. Bastante considerable. En el caso del de 100 libras, que costaba 2.102.75, hoy está costando 1.977.50. Se redujo 125 córdobas con 25 centavos. En cuanto a la variación de los precios de los combustibles, esperan que la fluctuación semanal vaya acorde a la paridad internacional. En el caso de la gasolina super, por litro, bajó 0.47 centavos. ¿Cuánto está costando el litro? 41 córdobas con 49 centavos. En el caso, digamos, por galón, bajó 1 córdoba con 78 centavos. El diésel, que fue el que subió, aumentó 0.37 centavos. Esperemos que todas estas bajas realmente vayan acorde a la paridad internacional. Porque, ¿qué pasa? Cuando a nivel internacional baja el costo del combustible, lógicamente aquí no se hace acorde a esa paridad, sino que te baja, como decimos popularmente, minucia. Pero cuando aumenta, te aumentan hasta dos, tres veces, digamos, como está en el mercado internacional. Noticias 12, Darlene Tellez.